¿Has notado alguna vez o te has preguntado qué es lo que pasa cuando algo en estado líquido se congela y obtiene propiedades particulares acorde a su conformación molecular? Hola, soy Miguel Avellan Luna, profesor de Química, y este es el tema Estados de la Materia. Espero que lo disfruten. Todos los cuerpos están formados por materia, cualquiera sea su forma, tamaño o estado. La materia se nos presenta en tres estados fundamentales de agregación. Sólido, líquido, gaseoso. Estado sólido En el estado sólido, las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen a distancias relativamente pequeñas. El movimiento de las partículas se limita a hacer de vibración sin que se puedan desplazar. Conforme aumenta la temperatura, la amplitud de las partículas se hace mayor, por lo que el sólido se dilata. Características sólidos Tienen volumen fijo Tienen forma definida Las partículas están cercanas unas de otras Partículas ordenadas en redes cristalinas o amorfas No se comprimen, no se expanden Estado líquido En este estado, las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el sólido, lo que implica que éstas tengan libertad de movimiento. Así, las partículas están dotadas de movimientos de vibración, rotación y traslación. No obstante, las partículas aún se encuentran cercanas unas de otras. Características líquidos Tienen volumen fijo No tienen forma definida Las partículas están relativamente cercanas unas de otras Partículas que se trasladan, pero aún interaccionan con el resto No se comprimen, no se expanden Estado gaseoso En el estado gaseoso, las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas y éstas se pueden mover libremente La distancia entre ellas es mucho mayor que en el estado sólido y líquido Características gases No tienen volumen fijo Adquieren el volumen de recipiente que los contiene No tienen forma definida Partículas muy separadas entre ellas Tienen total libertad de movimiento debido a las escasas fuerzas de atracción entre sus partículas Altamente compresibles Se expanden mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!